Autoridades en materia de salud confirman que 17% es el porcentaje de ocupación hospitalaria en el país por COVID-19, que la mayoría de muertes son de personas no vacunadas. Alcides Martínez, director de redes integradas de servicios de salud, detalla la cantidad de pacientes en los hospitales públicos de Honduras. Con 225 pacientes, de los cuales 90 están en situación delicada y el resto estables. La capital presenta un considerable descenso después de ser el epicentro de la enfermedad por muchas semanas. En el Hospital San Felipe, por ejemplo, no ha habido aumento de casos en los últimos días, así lo detalla el subdirector, doctor Heriberto Rodríguez. Y el día de hoy reportamos en nuestras salas 16 pacientes hospitalizados. Eso incluye los tres pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, donde tenemos cinco cupos habilitados. Esta misma experiencia se vive en los centros de triaje de la capital, ya que la semana anterior se reportan 4.000 atenciones nada más, la mayoría sin la necesidad de ocupar hospitalización. El doctor Daniel Morales nos brinda más información. Atendiendo entre 90, 120, 130 pacientes a diarios, de los cuales están ingresando al día dos o cuatro pacientes a diario para ser referidos a los diferentes hospitales de la capital. Para este día se reportan 137 casos positivos de 1.848 muestras procesadas, lastimosamente nueve decesos, manteniendo una positividad a nivel nacional del 8%. Desde Suyapa Medios y Noticias le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus con imágenes de Jorge Murillo, les informó Edi Romero.